10.30 11.30 11.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 15.30 15.30 15.30 15.30 16.30 16.30 18.30 Cómo fallarte, cómo olvidar todo lo que haces por mí Cómo dejarte, cómo fallarte Cómo olvidar todo lo que haces por mí Cómo dejarte, cómo fallarte Cómo olvidar todo lo que haces por mí Cómo olvidar todo lo que haces por mí Tú por mí Cómo olvidar todo lo que haces por mí Cómo olvidar todo lo que haces por mí O te haces por ti, foto, foto